¿La primera vez en Olímpicos? ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo se definió que tú ibas a ser la persona que representaría al tiro con arco femenino en Tokio? Bueno, mira, la preparación para Olímpicos, pues digamos que todo el proceso que nosotros hicimos este año, o bueno, desde el año pasado, incluso desde antes, porque la verdad es que venía desde el 2019 más o menos enfocado a conseguir una clasificación por equipos. Todo el trabajo que hicimos era siempre en equipo, tratando de apoyarnos la una en la otra para mejorar nuestros puntajes, aumentar, pues ser una potencia en equipos. Estuvimos muy cerca de conseguir el cupo por equipos, lastimosamente no se dio, entonces todo el trabajo tuvo que cambiar de un momento a otro. Digamos que de cierta manera el trabajo en equipo es algo que sí o sí te ayuda a avanzar, te ayuda a esforzarte más, porque sabes que de ti depende que todo el equipo salga bien, pues así como para cada una, cada una es responsable de que el equipo le vaya bien. Entonces, en cierta parte tú avanzas, pero pasar ya a enfocarte el trabajo que es solo a una, a ser fuerte individualmente, cambia un poquito el enfoque, digamos que puede ser un poco como chocante con el proceso que se venía, pero bueno, se hizo, lo que venía a ser más o menos dos semanas, tres, algo así, sí, dos semanas antes de Olímpicos, sí, tres semanas antes de Olímpicos, ya pasamos a hacer un trabajo individual, donde el entrenador, en este caso fue Tony, el que nos estaba acompañando, se enfocó a entrenarnos a Dani y a mí, todo el tiempo, fue un entrenamiento muy fuerte, también trabajo con psicología, o sea, todo, hicimos todo el proceso, y fue, yo creo que fue un trabajo bien hecho, también tuvimos la oportunidad de estar una semana antes en Kitakyushu, una ciudad hermosa, la verdad, la gente muy amable, y tuvimos la oportunidad de entrenar allí en condiciones complicadas, y bueno, lo único sí siento que fue que nos faltó un poco entrenar más con viento, porque era algo que no sabíamos que nos iba a pasar allá, sí tuvimos unos días de viento, pero allá pues pegó más fuerte de lo que esperábamos, y ya, y el proceso de elección, bueno, digamos que las competencias íbamos sacando puntajes en cada competencia, ¿cierto? Entonces, si quedabas de primera ganabas ciertos puntos, si quedabas de segundo ganabas un poco menos, y si quedabas de tercera ganabas menos, y así. Hasta la última competencia, yo me encontraba por debajo de mi compañera por muy poco, y pasó a la última competencia, y logré sacar los, pues, muy buenos resultados, y entonces yo, pues, a lo que veníamos haciendo en el año, entonces quedamos en un empate. Ese, resulta que teníamos que proceder a realizar un partido por cuestión de tiempo, y cuestión de que cerraban las, cerraban las inscripciones el día que se dio el empate, no pudimos realizar el desempate de esa manera, si lo hacíamos, pues, por ejemplo, que, no sé, moneda, o sea, cara y sello, eso es algo que es muy importante, no se puede dejar así como al azar. Entonces, digamos que se hubo una reunión muy grande, nosotros los deportistas no hicimos parte de esa reunión, fue una reunión de tanto comité, con directivos, con todo, y analizaron todo, y al ser el mejor resultado, el mío, más cercano a los Juegos Olímpicos, porque lo que se necesita es la persona que esté en la mejor capacidad para representar a Colombia en los Olímpicos, como la mía fue más cercana y tenía el mejor rendimiento más cercano a los Olímpicos, se decidió, pues, que sería yo la que representaría a Colombia, y así, la verdad, hubo un poco de confusiones, siento que, pues, como en todo lado, va a haber gente que le choca, entonces, pero, la verdad, sí, o sea, así fue el proceso, y me hubiese encantado que vivamos, podíamos estar todas, porque siento que todas trabajamos por esto, siento que todas pusimos, pues, nuestro 100% en el proceso, y todas merecemos estar allí, lastimosamente, las cosas, pues, no siempre se dan como una espera, y siento que las cosas pasan por algo. Sí, esperemos que en los próximos Olímpicos, o en el Campeonato Mundial, o en donde sea, que puedan estar todas y traer una medalla para Colombia, porque ustedes son muy buenas en lo que hacen, tú eres muy, muy tesa, para quienes no lo saben, Balne es Campeona Mundial Juvenil, es un logro que es la primera vez que Colombia obtiene en arco recurvo, y ahora que estamos hablando de arco recurvo, y que hay otro tipo, y también hubo una confusión ahí, que por qué Sara, que por qué Aleja Uskiano, que por qué Nora no estaban en Olímpicos, entonces, para esas personas que no conocen como esas diferencias de tipos de arco, arco recurvo, arco compuesto, contanos por qué solo hay un tipo de arco, cuál es el arco que va, por qué Sara, por qué Nora, por qué como las representantes colombianas de arco compuesto no van a Juegos Olímpicos. Bueno, mira, sí, es cierto, mucha gente preguntaba, ¿y por qué Sara, y por qué Aleja, y por qué Nora no están allá? Pues, porque son arqueras que son muy buenas a nivel mundial, representación, o sea, súper buena de Colombia a nivel mundial, y entonces yo en el tiro con arco. ¿Qué pasa? El arco compuesto es un arco que es un poco más nuevo, tiene algunas ayudas mecánicas, siento que para poder un deporte entrar a unos Juegos Olímpicos necesita un proceso de primero entrar a Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos, pues ahí dependiendo de cada región. El arco compuesto acaba de entrar a Juegos Panamericanos después de mucha gestión, entonces no es como que un deporte pueda entrar de un día para otro en unos Juegos Olímpicos. Todo esto va de una gestión del tiempo en el que se ha visto el deporte, cómo es su competencia, que en verdad sea algo que exija, pues sí, el compuesto es exigente también, pero todavía tienen que mostrar pues eso. Entonces digamos que hay un gran paso, y es que el compuesto se encuentra en Juegos Panamericanos. Siento que a través de toda la gestión que se está dando, que la fuerza que se está tomando el tiro con arco, tanto recurvo como compuesto a nivel mundial, que se está dando a conocer, que hay representantes tan fuertes como son las arqueras colombianas de compuesto también, siento que en algún momento va a poder entrar. Probablemente no para los próximos Olímpicos, porque pues ya eso sin ni modo, tal vez tampoco para los de Los Ángeles, pero posiblemente para los de más arriba, quién sabe. Eso es algo que es difícil de predecir, pero pues se ve en proceso. Entonces por esas razones, nuestras arqueras pues en compuesto no pudieron ir, porque este deporte no hace parte de Juegos Olímpicos. El arco recurvo es un arco que lleva más historia, es un arco que es más apegado a lo tradicional, pues lleva en los Juegos Olímpicos desde hace muchas ediciones. Entonces pues, por eso es. Bueno, y para todas las personas que nos están viendo, pueden enviar sus preguntas. Acá voy a leer una que te mandan, que te manda Juan Sebastián Saavedra, dice me gustaría saber de qué forma mental y psicológica se preparan para estas competencias. ¿Cuentan con ayudas de profesionales o desde el Ministerio del Deporte les garantizan este o no los apoyan? Bueno, sí, mira, nosotros contamos con una psicóloga en el caso de la Selección Colombia de Tiro con Arco. Ya acá quiero ver si quiere trabajar con alguien por su lado. Personalmente a mí me gusta trabajar mucho con la persona que nos diera en su seco al Deportes que trabaja con nosotros, que es Lina. El proceso que he llevado con ella siempre se ha trabajado como en manejar la confianza. También encontrar esos puntos de activación. Entonces, por ejemplo, un trabajo que es muy importante para nosotros es aprender cómo activarse sin perder la concentración. Porque hay deportes que tú te activas y eres full energía y ya con eso te ayuda. Te ayuda que no, que son de fuerza, que son de, no sé, de más acción o cosas por el estilo. Los trabajos de full activación, o sea, sí, son buenos. En el caso de nosotros es un balance. Tener un balance donde estamos con paz mental, concentrados y todo eso, pero sin ser pasivos, sin estar relajados. Tenemos que estar activos. Nuestros trabajos son diferentes juegos. Podemos dispararle a cosas que no son solo el amarillo porque a veces se vuelve monótono. Nuestro trabajo también es manejar la confianza en toda la línea de tiro y que no temamos porque hay algo que es muy importante para nosotros y es que si en algún momento llegamos a hacer un disparo y estamos pensando, ay, si lo hago mal, ay, si tal cosa, ay, si fallo, si, no sé, muchas cosas pueden pasar. Y eso normalmente daña el disparo. O sea, he hecho el trabajo, a veces me saboteo a mí misma por gusto, o sea, literal es, no en competencia, en entrenamiento. Me pongo a pensar, boba, a ver si en verdad me daña mi disparo. Y estoy ahí, yo dije, ve, voy a pensar, voy a pensar. Ve, y si lo hago mal y si tal cosa, tin, tin, eso lo hago, pues yo como por mi cuenta no es un trabajo que hemos hecho desde psicología, pero me gusta hacerlo para ver cómo afecta y cómo lo puedo controlar. Entonces, claro, efectivamente, digo, ay, ¿qué pasa si? O me pongo a pensar, ve, mira este pajarito que pasó por allí. Pum, una flecha horrible, o sea, una flecha que cayó. En cambio, mientras que trato como de enfocarme en una cosa, puedo estar pensando en otra vaina, como, ay, no, tan bonito el sol, pero pues eso es como una forma de canalizar y enfocar mis pensamientos y mis miedos y mis cosas. Y disparo y va a ser una flecha buena, normalmente, pues si la técnica también está bien. Entonces, esos trabajos son muy importantes. Siento que nuestro deporte es mucho de mente, es mucho, mucho de mente. Tú puedes ser muy buena, puedes tener muy buena técnica, pero si no tienes mente, puedes ser campeón en entrenamiento, pero quién sabe en competencias. Ya, pues... ¿Cómo manejaste el boom mediático que se creó luego tanto de la medalla de oro del mundial como de tu participación en Juegos Olímpicos? Porque, pues, no es secreto que todo el mundo empezó a hablar de ti, sea por una cosa o sea por la otra. Por ahí, vale, vergüenza, y a veces es bueno, a veces es malo. Entonces, no fue como algo tan difícil. Digamos que fue un poquito más difícil cuando ya volví a Colombia. Por ejemplo, llegué al aeropuerto, y a mí no me molesta, la verdad, me gusta cuando la gente se me acerca y es como, tú eres la arquera, ay, ¿me puedo tomar una foto? Sino que ese día, por ejemplo, yo venía destruida, venía de un viaje de 24 horas sumadas a un vuelo. O sea, solo los vuelos eran 24 horas. Aparte del tiempo de espera, que fueron 7 horas en Alemania, aparte del tiempo de espera, porque eso fue en Bogotá, y yo, ah, pero entonces estaba destruida, olía a Mico, estaba con la cara toda sudada, o sea, yo no sé, yo no sé, me hace vergüenza. Mentiras, no, yo soy súper feliz de regalar las fotos y todo, pero, bueno. Y así fue pasando hasta que salí el fin de semana con mis amigos. Salí el fin de semana, nos fuimos a jugar bolos normales, fuimos para una fiesta, o sea, normal, pues, lo normal, o sea, ya como a celebrar, como que empecé como una, porque en este momento estoy en una etapa que me voy a tomar como un año fuera de competencias. Ahorita, si quieres, hablamos, comentamos un poco de eso, porque es algo que la gente tiene mucha confusión. Como se dice, en otro ambiente, que no es un ambiente deportivo, que es, por ejemplo, ir a una fiesta, a mí me gustan los conciertos, a mí me gusta salir, o sea, soy humana, me gusta un sábado salir con mis amigos, irme de fiesta, irme a bailar, cualquier cosa. Pero siento que si la gente que está tan acostumbrada a verlo a uno como un deportista, lo vio a uno en otro tipo de escenario u otro tipo de ambiente, van a empezar a juzgar. Entonces, digamos, que ese día que salí, eso me empezó a crear un poco de ansiedad, que menos mal, pues, cuento con los amigos que supieron reconocerlo de una, supieron ayudarme, pues, entre ellos me trataron como de... Gracias. No significa que la gente, no quiera que la gente se me acerque a saludar, a pedirme fotos, si quieren hablar, si tienen preguntas. La verdad, a mí me encanta, sino que me estoy acostumbrando, y es difícil. Claro, me imagino, porque es que es un montón de... No solo de atención positiva, sino lamentablemente... Tengo que hacer un montón de cosas. Ya, por favor. Por ahí dicen, por ahí dicen, y de hecho fue algo que yo vi como que yo pensaba que era Colombia nomás, los que teníamos la mentalidad, México también están las mismas, que llegaban y hacían comentarios de, ah, se los llevaron solo a pasear. Entonces yo le digo yo, claro, nos llevaron a pasear, paseo gratis, pero hagamos una cosa, tú quieres pasear con nosotros, te invito a que cuatro años estés dedicando, incluso más, porque cuatro es solo el ciclo, tú llevas más tiempo preparándote. Te invito a que cuatro años o más estés todos los días dispuesto a entrenar bajo sol, lluvia, lo que sea, frío, calor, estés feliz, estés triste, estés motivado, estés motivado, lo que sea. Gracias. El mismo estrés o la misma presión que el deportista se pone por estar en unos Juegos Olímpicos. Es que no es solamente hoy, ay, no, todo súper bien. La misma Simone Biles, los mismos grandes deportistas y los deportistas más famosos, por así decirlo, hablaron de eso y hablaron. Gracias a parecer mañana. Eso es algo que también es muy peligroso con el deporte en cuanto a cuando es profesional. Tú puedes estar muy bien hoy y mañana te lesionas y con qué quedas. Pero, ¿qué pasa? O sea, tú puedes estar afectado por muchas razones. Por ejemplo, es tu primera vez en unos Olímpicos, ¿qué me pasó a mí? Yo llegué con las expectativas muy altas, no lo voy a negar, y siento que las expectativas jugaron en mi contra. Entré a disparar un poco con miedo al comienzo. Es normal, es mi primera vez. Todo el mundo lo pone en un pedestal. Entonces, claro, no llegué en vez de eso así como muy grande. Entonces, ya luego sí lo cogí, ya como que entendí, ya empecé como a analizar. Y yo, bueno, no es tan mal, o sea, es una competencia normal, pim, pim. Pero eso puede afectar la parte mental. Entonces, de por sí el deportista tiene esa presión, el deportista tiene ese estrés y tiene que lidiar con todo eso como para que vengan comentarios de personas aparte a apabullarlos. Entonces, imagínate, o sea, estás triste, estás estresado, estás aburrido, y llega alguien ahí con un chusito, vea, pim, 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 dele. Ahora imagínate miles de personas así, pim, 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 dele. Entonces, ¿quiere que el deportista lo haga bien? Dele paz mental al deportista. ¿Quiere que el deportista haga bien? Apoya al deportista. Si usted lo chusa o está por allá, primero, a muchos les va a valer huevo, o sea, que está perdiendo su tiempo y su energía. Segundo, puede hacer que lo haga peor, puede ser que lo haga peor y estresa el deportista. Tercero, queda usted como un payaso, porque la verdad, ninguna de esas personas que dicen esas cosas queda bien, la verdad. O sea, ahí lo digo como es, o sea, queda como un payaso, queda como que, bueno, vaya y hágalo usted. Y como yo siempre lo digo, que a mí me diga, ah, pari, usted se vino a acá a pasear, que me lo diga Mariana Pajón, que me lo diga Caterina Ibargüen, que me lo diga Rigo, o que me lo diga todo, Cristian, todos los que han estado allá, que han estado parados en la misma situación y saben que es estar allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es que los deportistas que saben que es estar ahí, deportistas que pueden que no hayan ido, pero conocen cómo es el proceso? ¿Cómo es que ellos son capaces de apoyar, conociendo el proceso, sabiendo que no es fácil? Y las personas que están por fuera, que solo lo ven desde la casa, que conocen lo que ven por televisión, porque sienten que están en el derecho de criticar. Entonces, eso es algo que juega mucho con la salud mental del deportista. Y ahorita se está descubriendo, y lo bueno es que no salió solo uno, salieron varios deportistas a hablar al respecto. Tuvo mucho apoyo lo que Simon estaba diciendo, y está abriendo como un espacio de conversación al respecto. Además, siento que el estrés en unos juegos está aumentando. ¿Por qué? Porque ya hay más como parte de patrocinios, dinero de por medio y cosas por el estilo. Entonces, todos los países están presionando más a los deportistas. También está que el nivel está subiendo muchísimo, porque hay más tecnologías para mejorar, pues, parte que ya no es como parte de doping ni nada, sino como el proceso en el que se trabaja. La gente está comenzando desde más pequeño a practicarlo, entonces tú ves, medallistas son súper pequeños, son súper jóvenes, que ya están sacando a los que ya llevan más tiempo, y cosas por el estilo. Entonces, el nivel va para arriba y el estrés va para arriba. Entonces, si no se habla de eso ya, y si no se trabaja de eso ya, va a ser un caos en los próximos Juegos, en los que siguen después, quién sabe. Sí, total. Ya hablemos un poco de esa participación en Juegos Olímpicos. Llegaste a la clasificatoria y ahorita nos estás contando que hoy había, pues, el miedo de disparar esas primeras flechas. ¿Cómo fue? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué se te pasaba por la mente? Bueno, digamos que lo que pasó en las primeras flechas, más que asustaba por mi resultado, por mí misma, estaba un poco más nerviosa por lo que iba a ser la clasificación por equipos mixtos. Yo sabía que nosotros teníamos una gran responsabilidad, que era clasificar como mixto. Solo clasifican, no me acuerdo cuántos eran los, los primeros no sé cuántos, como que son un mundo de equipos, y clasifican solo estos. Sí. ¿Son como 8 o 12? Si mal no estoy. ¿Son como 8? No. ¿Empiezan en cuartos? No, no, no. Bueno, ¿cómo? 16. 16, 16. Porque empiezan en octavo. Ajá, debe ser algo así. Entonces yo sabía que nosotros teníamos una responsabilidad, que era clasificar por equipos. ¿Qué pasa? Yo creo que pasó casi lo mismo que pasó cuando teníamos la responsabilidad de clasificar por equipos en la Copa Mundo de París, para coger el cupo. Uno comienza sabiendo que la responsabilidad no es solo uno mismo, sino que la responsabilidad también es hacer lo mejor para el equipo, y eso genera un poco más de presión. Siento que eso fue algo que tuve que haber aprendido, y ya aprendí, y siento que lo voy a aplicar para las próximas. Y es que cuando yo estoy trabajando por una clasificación por equipos, me tengo que preocupar. Va a sonar egoísta, me tengo que preocupar por mí. Si yo lo hago bien, va a sumar, y si mi compañero lo hace bien, ya es problema de él. O sea, obviamente recibiendo mi apoyo, recibiendo mi ayuda, si necesita, todo. Pero tienes que pensar como, bueno, yo en este momento soy yo, porque todo eso suma. Si cada persona es un poquitico egoísta, sin sabotear al otro y nada por el estilo, eso suma. Entonces, para mí fue difícil, porque yo sentía que, bueno, tengo que hacerlo, porque si no lo hago bien, le quito la oportunidad a mi compañero también de clasificar. Y eso fue una carga que yo en la primera la sentí súper fuerte. Yo era, ay, Dios mío, no, ¿qué es eso? ¿Yo por qué bájenme de aquí? ¿Tengo miedo? No, bueno. Ya luego fue como que, a ver, Valentina, reacciona. O sea, estás aquí por algo, relajada. O sea, no te preocupes. Ya y luego, después de que me relajé, lo cogí con calma y dije, bueno, o sea, borró mi cuenta nueva. Ya lo hice mucho mejor, mucho más tranquila. O sea, siento que a partir de ahí hice la competencia tranquila, incluso en individuales, a pesar de que no logré pasar ese primer partido. Siento que ahí la guerra, a pesar de que estaba muy, pues, muy cerca. No me dejé como vencer. Sabía que los partidos son hasta la última flecha. O sea, la última flecha es importante. Entonces, siento que entre todo, la parte mental y todo eso estuvo muy bien. Sé que físicamente no me encontré en las mejores condiciones, así como le expresaba, pues, en el post que yo hice después de Olímpicos. Mucha gente la interpretó con que yo no estaba lista, no estaba preparada. Y yo dije como, a ver, por favor, vamos a leer otra vez, vamos a leer qué fue lo que dije. Lo hice con todo, mi amor, lo hice con todo, o sea, di todo lo que podía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me encontraba en mi mejor condición? Debido a los cambios climáticos y todo, contaba, o sea, tenía una alergia, además no poder. Entonces, claro, yo llegaba, yo estaba en el campo, daba mi 100% y llegaba y me moría al hotel, digo, a la villa. O sea, yo me dormía toda la tarde, no salía, me tenían que llevar la comida al cuarto, yo me encontraba un poco así maluca con eso. A partir de eso empecé a tener problemas en la espalda, muchos dolores de espalda, no me dejaban dormir y cosas por el estilo. Siento que no me afectaron realmente en cuanto a mi disparo, pero obviamente me generaron una carga. A eso me refería. Y pues obviamente a comparación de lo que vendrían a ser los resultados a comienzo de año, que estaban demasiado altos, que yo siento que si la Valentina Costa de enero hubiese estado en los Olímpicos, yo no sé, amigos, pero creo que habría cogido medalla. Y eso es el tiro con arco, el tiro con arco es un sub y baja, o sea, no todos los días estás en tu 100%. Y en este momento no me encontraba en mi 100%, pero de igual forma era la que me encontraba, es la que se encontraba en mejor condición para representarnos. Entonces, todo eso es a lo que yo me refería y es lo que sentí en juegos. ¿Cómo estaban esas condiciones climáticas? Porque pues nosotros acá veíamos que había unos días que hacía un calor impresionante, había unos días que el viento estaba loquísimo. ¿Cómo estuvo el clima y las condiciones para disparar allá? Bueno, fue complicado, la verdad no esperábamos viento. Hace que en el 2019 fueron los Olympic Trials, eran los que asistieron mi compañero Daniel y mi compañera Ana, pues porque eran los que estaban más opcionados en ese momento de asistir, y los que estaban en mejores condiciones para ese momento. Cuando ellos fueron, no había viento. Ellos fueron con los entrenadores, analizaron el campo, vieron cómo era todo, y parecía chévere, parecía como entrenar en Medellín. No hay viento, no hay nada, porque entrenar en Medellín es una maravilla. Medellín es el mejor campo para competir, para entrenar, para de todo, porque allá no entea. Y si no entea súper suave, o sea, es una brisita refrescante, rico, todo chévere. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a Japón, estuvimos en Kitakyusha, en Kitakyusha era un viento horrible, o sea, era impresionante, era de que llegaba y se apuntaba y era así, y yo, bueno, ese entrenamiento, súper bien. Igualmente habían resultados buenos, y yo, bueno, no me asusto. Cuando llegamos a Tokio, resulta que había un tifón. Y yo, qué maravilla. Nada más ni nada menos durante los Olímpicos, y nada más ni nada menos durante la competencia de tiros con algo. ¿Qué pasó? El tifón movió un día la competencia. Entonces, digamos, el tifón fue hoy. Entonces, hoy no hubo competencia. Mañana, a la primera hora, creo que el mío era como el segundo o el tercer partido, entonces era el otro día, y aún no estaba la cola del tifón. Entonces, si tú ves, por ejemplo, los resultados desde el primer día, toda la noche llovió, aparte de eso, si tú ves los partidos desde el primer día, las flechas se están para todos lados. O sea, deportistas que son súper buenas, que son medallistas olímpicas, que, mejor dicho, uno quedaba como, se tiró un seis, se tiró un cinco, ¿qué es esto? Y yo como que, bueno, mis ciertos no estaban tan mal, porque se están tirando seis, se están tirando cinco. Bueno, y eso fue como, esos primeros dos, tres días fueron complicados por esa brisa. O sea, nos damos, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pues claro, no habíamos entrenado en brisa, entrenamos un poquitico nomás en brisa. O sea, no, nosotros como que, bueno, vamos a controlarlo, vamos a cogerle el tiro, es complicado. Y el problema es que cuando hay viento, va mucho de suerte. Porque como es tiro alterno, te toca a ti con viento, y luego le toca a ella sin viento. O te toca a ti sin viento, y la otra con viento. O te toca a ti la que cuando está súper cerrada, que está controlando súper bien el viento, y cuando menos piensan, la otra ronda se abre, y ajá. Entonces eso fue, eso fue interesante. Y ese primer partido que te toca contra la inglesa, contra Sara, ¿cómo estuviste? ¿Estabas muy nerviosa? ¿Ya se te habían pasado como un poquito esos nervios de la clasificatoria? Yo siento que adrené los nervios en la clasificación. Obviamente los nervios van a estar, y siento que es una parte que me gusta de las competencias. Siento que si tú no sientes nervios, ¿para qué estás compitiendo? Porque eso es rico, o sea, sentir esa adrenalina, esos nervios, esos, ay, Dios mío. Pero no estuvieron tan presentes como estuve, o sea, estuvieron lo suficientemente presentes como para darle acción, pero no para afectarme. Entonces digamos que yo llegué allá a hacer mi trabajo, siento que tuve mis flechas buenas, mis flechas malas, de hecho la última, la penúltima flecha la sentí tan bonita, y cayó mal, entonces yo digo, bueno, o sea, hay flechas que son error de uno, y uno dice, Dios mío, o sea, fui yo, fui yo, fui yo, pero otras que uno dice, bueno, ya, ya aquí fue madre, o sea, ya, ¿pasó o no pasó? Pero, pero siento que los nervios no estaban ahí tan presentes, sabía que ella era una oponente pues bastante fuerte, es una arquera que ha tenido pues un buen recorrido, y ha dado resultados, entonces, claro, uno dice como que, ay, ¿por qué? Pero no, pero es un partido reñido, o sea, el partido estuvo reñido, quedó 6-4, no fue, no fue como, no la de la experiencia acabó de una con la inexperta, nada, tú estuviste ahí constante, ganaste dos sets, sí, dos sets, estuviste ahí fuerte, sí, la verdad, es que, yo por eso no, cuando, mucha gente me dice como, ah, es que a usted no le importaba, mire la que se está, se dedicó a reírse todo el partido, y yo, primero, la risa es una forma de canalizar sentimientos, tú te ríes, te relajas, te tranquilizas, respiras, o sea, liberas muchas cosas, liberas tensiones, o sea, que por la risa no me las critiquen, yo, ¿por qué estaba sonriendo y no llorando? Porque yo sé que hice lo que tenía que hacer, yo sé que hice lo que aprendí, lo que he practicado hace todo este tiempo, sí tuve uno que otro error, cosas que tengo que corregir, total, o sea, yo sé que acá tengo que aprender muchas cosas, y tengo que corregir para el futuro, y sé que puedo estar más fuerte, y sé que hay cosas que tuve que haber trabajado, que no trabajé, normal, pero ¿por qué soy feliz? o sea, ¿por qué salí feliz? ¿por qué salí como que, o sea, no sé, haciendo caras, lo que sea? Fue porque yo sé que hice lo que tenía que hacer, y di mi 100%, o sea, nunca me di por vencida, no dije, bueno, ya me está ganando, ya vamos 4 a 2, pues ya, gana esta serie, ya bueno, vámonos para la casa, empaquemos, no, o sea, yo hice lo que, la luché, yo le puse mi corazón, le puse mis cosas, y ya, o sea, ni siquiera mi entrenador estaba enojado, nada, relajado, o sea, fue como que, bueno, o sea, para la próxima será mejor, entonces, no, fue como un partido que llega traumático, no vuelvo a competir en mi vida, ¿no? O sea, es como, antes fue un partido que me enseñó muchas cosas, y lo disfruté. Sí, en realidad, yo también, pues, viéndote en la competencia, lo disfruté un montón, porque en serio, estuvo muy, muy venido, y yo era como, madre, le va a ganar, le va a ganar, entonces, fue súper fácil. Ese siete, que cayó a las doce, te cuento, ese siete, lo sentí tan bonito, que yo, bueno, ya voy y miro el entrenador, cuando dicen siete, yo, yo, ¿por qué? Porque se salió, o sea, yo llegué acá, yo dije, porque lo sentía, lo sentía, sentía la confianza, yo abrí con un nueve, y yo llegué, y yo, vamos, disparar, de eso que uno le pone tanta amor y tanta energía, que eso sale con más fuerza, eso va para arriba, mentiras, ¿qué pasa? También hay un problema, y era que el viento era cambiante, había viento a favor, viento en contra, entonces, el viento a favor y viento en contra, es muy difícil, porque tú tienes la bandera así, o tienes la bandera así, bueno, no sé, o sea, perdón, el caso es que se puede ir así, y puede estar para adelante, y puede estar para atrás, es una ilusión, o sea, entonces, es como que es muy difícil compensar con eso, entonces, pudo haber pasado eso, pude haber tenido un error técnico, no sé, el caso es que la sentí linda, o sea, yo la sentí, uy, este me lo gano, este me lo gano, pero no, mi destino dijo, creo que no, no mi siela, no mi siela, pero bueno, acá te preguntan, ¿qué le aconsejas a las personas más chiquis, que, el que después de ser muy difíciles, cuando iba a ser prontos, ahí ya persojasin, les echos a las personas más chiquis, que, también lo sentí, no lo sentí, esto no se sabe hacer mangos, tal, esto no se sabe hacer, que le aconsejoran, y tiene, cuando lo sentí, quiero ver tu casa, pero bueno, es un caso de la manera más chiquis, ahí estánd против tasas, Gracias. Es que bueno, hola, ¿cómo están todos? Perdón, perdón, es que hoy acá en Medellín el clima está rarísimo, llovió toda la tarde, entonces yo creo que todo está vuelto a nada en este momento, pero no, te estaba leyendo que, te estaban preguntando que, ¿qué le aconsejarías a las personas jóvenes que quieren entrar a tiro con arco? Bueno, lo primero que les aconsejo es que tiro con arco es un deporte de paciencia, tenganle paciencia al tiro con arco, porque hay personas que empiezan y al otro día quieren competir, esa fui yo, y también fui yo en natación, o sea, yo creo que todos los deportes pasan, que empiezan y ya quieren competir y quieren ver resultados, el tiro con arco es un deporte de que tú puedes dar resultados en un año, o puedes dar resultados en dos, tres años, es de un proceso, pero pues si tienes paciencia, le pones empeño, le pones amor, le pones, pues todo, pues lo que tú sientas como por el deporte, si quieres darle tu 100%, si quieres darle el 90% de tu tiempo, lo que sea, o sea, si quieres dedicarte a eso, hazlo con, pues con el empeño y el enfoque que se merece, es un deporte que no es fácil porque no es algo que tú puedas parar cuando quieras y retomar y vas a estar como si nada, es un deporte de constancia, es un deporte que vas a tener que entrenar toda la semana, descansar solo un día a la semana, o cosas por el estilo. Siento que es un deporte muy bonito, que cuando le coges el tiro, cuando le coges el tiro al tiro con arco, cosas bonitas, da muchas oportunidades de sobresalir, es un deporte que como no dependes de un equipo, toda la responsabilidad es tuya, te da la oportunidad de sobresalir fácilmente por tus méritos, entonces, pues los invito a que le pongan todo el corazón y que trabajen mucho la mente, desde el comienzo, si pueden hacer trabajo mental, desde que están empezando es muy importante, siento que les va a dar un plus para el futuro, porque a veces nos enfocamos solo en la parte técnica, 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 y luego llega el momento de competir y, ups, ¿dónde está la mente? Ah, pero es que soy muy bueno, pero ¿dónde está la mente? Entonces llega ese punto de frustración en el que tú dices, pero es que soy muy bueno, ¿por qué tengo que estar empezando otra vez desde cero con la parte mental? Empiézala, empiézala desde allá, es ir disparando a corta, empieza a hacer jueguitos, empieza a trabajar la mente, porque eso es algo que le va a sumar y le va a aportar mucho al futuro, a la parte competitiva, a tu primera competencia, si llegas bien mentalmente, puede que te vaya bien, porque también depende del lado técnico, como puede que te vaya mal, pero no te va a afectar y no te va a lastimar emocionalmente para tus siguientes competencias, porque eso es algo que también pasa, cuando a veces te acostumbras a que te está yendo mal, te está yendo mal, suele bajar la confianza, si no tienes esa parte mental bien trabajada, te puede dañar todo tu proceso deportivo. Claro que sí, acá estoy leyendo que te mandaron un montón de preguntas, ¿qué fue lo más difícil para ti en Tokio, aparte pues de la competencia del viento, del tifón, ¿qué encontraste raro, qué te pareció extraño, qué te pareció inusual? Bueno, raro inusual, saber cómo usar el baño sin que me vaya a salir un chorro, se la cara así vaciando. Ay, me imagino. No, mentira, me pareció muy chévere, de hecho digo, el día que construyo una casa quiero un baño así, pues porque es como que los mantes se hacía solo, tiene la taza caliente, yo, ¡ah, qué maravilla! O sea, cuando uno se levanta por allá a las 3 de la mañana a entrar al baño, me di como, uf, la tacita caliente, bueno, no, pero no, hablando seriamente, ¿difícil? Sí, el clima, sí, o sea, total, eso es como el viento y el calor, cosa tan horrible, tan fuerte, yo siento que algo que me dio lo de los dolores de espalda fue un golpe de calor, si no estoy mal, estaba analizando yo luego con mi mamá, y me acuerdo que yo decía, yo estoy haciendo mucho calor, no soy capaz, quiero parar, pero no puedo parar, tengo que seguir entrenando, tal cosa, o sea, no he terminado el volumen de hoy, quiero seguir entrenando. Y llegué, y fue ese día el día que me empecé a enfermar, de hecho, yo llegué a pensar, yo es mi madre, me dio COVID, a buena hora me dio COVID, no me ha dado COVID, yo como salgo, y a buena hora me dio COVID, y yo no, porque era un dolor de espalda fuerte, eso me dio, por la noche me levantaba con dolor de cabeza y todo eso, y yo, ay, me dio COVID, pero no, entonces, al parecer fue un golpe de calor, entonces, fue difícil, ¿qué más fue difícil? No, no, nada más, o sea, todo fue ya como muy chévere, o sea, la gente es tan amable, la gente es como tan bonita con uno, le ayudan con todo, la gente de otros países también, son como súper cercanes, súper bonitos, pues no, todo fue súper bien allá. ¿Tuviste la oportunidad de ver a otros colombianos compitiendo en juegos? Sí, claro, estuve en la competencia de BMX en la final, uf, hicimos fuerza, yo creo que estábamos, que nos metíamos allá a pedalear por ellos, y... Estuvimos en las de boxeo, ¿cuál? Estuve en boxeo ya, yo creo que fueron esas, BMX, boxeo, y no me acuerdo si estuve en otra, pero también estuvimos acompañando, pues, allá hay televisores, en la villa, y estuvimos, pues, acompañando a las competencias, estuvimos, pues, por ejemplo, con los de BMX, con los de natación, con los de clavados, todos viendo las competencias, es muy bacano, porque digamos que la delegación de Colombia es muy chévere, o sea, la gente es muy relajada, muy bonita, apoyan muchísimo, si te va bien, si te va mal, son muy bonitos, o sea, y logré como hablar con deportistas que uno dice como que, wow, o sea, que uno los veía así como, y se da cuenta que, bueno, o sea, son personas súper chéveres, súper bacanas para hablar, entonces, o sea, fue experiencia bacana por ese lado, pude interactuar con ellos también, con otros países y todo, o sea, genial. ¿Cuál fue el deportista que conociste, que tú, pues, que fuera así top, re top, que tú diste? Uy, no me, no me imaginaba que fuera así de querido, o así de mala clase, pues, ¿cuál fue ese deportista que te impresionó? De otros países no tuve la oportunidad de conocer deportistas así tops, digamos que sí, vi por allá Djokovic, o vi también al de China, que es basquetbolista, se me dio el nombre. O sea, el caso, el mane es todo alto, y yo me acuerdo que él se hizo un memito a la vaina. Los vi, pero yo decidí ir a como hablar con ellos, a pedir fotos, porque yo sí como que, bueno, no, están en su espacio, están en una competencia, jamón, o sea, casi vale. Los veo y es como que, ah, mira, mira este man, ah, mira este, o sea, normal. También vi a un gimnasta de Brasil que me encanta también, que yo dije como que, ah, mira, este man es todo tejo. Y de hecho estábamos en el mismo edificio, y está en el ascensor, y yo como... Pero bueno, no, pero así es con, estuve la oportunidad en la delegación de Colombia, siento que en general pues yo los admiro a todos, porque todos son tesísimos, o sea, todos son personas súper chéveres, súper buenas. Pero por ejemplo con Mariana, Mariana Pajón, digamos que en Juegos Panamericanos, la vi medio como que, hola, hola, normal, como, ay, cómo les ha ido, súper bien, hasta ahí. Lo mismo pues que con otros deportistas, pero ya, por ejemplo, en Juegos tuve la oportunidad ya de hablar con ella más, lo mismo con Vicente, ya Carlos lo conocí, ya con Carlos pues sí, digamos, con él hablo más. Y por ejemplo ella me pareció, o sea, una persona que yo no conocía como tan bien, y que yo era como, qué bueno, ¿será buena gente o no? Pues no sé. Y la conocí, es súper parchada, súper relajada, súper buena gente, o sea, es un amor. O sea, yo creo que en general todos son muy buena gente, no, no hay como que llegando a conocer y que persona más maluca, no. Bacanísimo eso. Pues porque es que yo, no sé, para mí todos los deportistas le ponen como su esencia al deporte que hacen, entonces todos los deportistas que he conocido, sí, tienen una cosita especial, tienen un, algo que los hace unas personas demasiado bellas. Sí, sí, la verdad, todos los deportistas, yo siento que es muy importante para uno ser talentoso y ser reconocido y ser cualquier cosa, uno primero tiene que ser persona. Entonces, lastimosamente hay deportistas que le falta mucho eso, le falta esa capacidad de llegar a las personas, le falta esa capacidad de ser bueno con otras personas, soltar envidia, soltar esas malas energías. Y eso lo transmiten y uno queda, se aleja, pero uno se junta con las personas que en verdad transmiten esas cosas bonitas, esas personas que son llenas de amor, de apoyo, de que no juzgan, que no tienen envidia. Entonces, lo bueno es que la delegación que estuvo allí, todos eran muy bonitos, todos eran personas que te preguntaban, hey, cómo va esta cosa, no, súper bien, no, y todos, vamos, vamos juntos, vamos a mirar el partido, vamos a apoyar a este, no nos conocíamos, terminábamos hablando ahí todos, súper bien. Entonces, muy chévere. Y por ahí veo también que están preguntando mucho de lo de Ana Paula, en que, que bueno, mucha gente, me acuerdo que después del partido, trataban de colocarnos como en contra, por así decirlo, como la colombiana contra la mexicana, no sé qué, pero es como, pero es como parce, o sea, somos re parceras, nos llevamos súper bien. Yo a Ana Paula quiero mucho, siento que desde mis amigas más cercanas en Tiro con Arco, también tuve la oportunidad de estar con ellas ya en los Juegos Olímpicos, hablar, pasar bueno, o sea, el último día sobre todo, estuvimos por ahí andando y comprando cosas, así que no sé qué. Y bueno, también es otra persona con la que he tenido la facilidad de hablar y compartir desde el comienzo, y que es una persona maravillosa, es una persona muy bonita, tanto por fuera como por dentro, es una persona maravillosa, o sea, genial, o sea. Y que no entiendo por qué la gente nos pone como en contra, haciendo que nos llevamos también, y pues somos buenas amigas, entonces. Total, y los memes que publican Facebook a Ana Paula son, uno va. No, y es que esa es la cosa, entonces, y bueno, por ahí está la vaina que el chipeo, entonces por eso es que nosotros jodimos que con la propuesta, pues, que se cree que es verdad, ya quisieran ustedes que fuese verdad, pero no. No, el chipeo, que todo eso, entonces es algo que ha ido como cambiando, como el, ya no es el Valentina contra Ana Paula, Ana Paula contra Valentina, sino el chipeo de Valentina contra Ana Paula. Entonces, claro, no es como que, ella me mandó como que, oiga, parche, vea, vea el tiktok, y yo, uff, salgamos, vamos a hacer algo con eso. Es una especie bacana que me quedan allá de Olímpicos. ¿Qué hiciste en Olímpicos? Le propuse matrimonio a Ana Paula. Ya tenemos una unión marital, tiro con arco, maravillosa. Sí, 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 total. Campeona y subcampeona juvenil del mundo. Imagínense, uff. No, pero ya aclarando, sí, tenemos muy buena relación porque veo que están preguntando mucho por ahí, que qué piensan a Pau, nos llevamos súper bien, yo la quiero mucho a ella, es una gran arquera, es una gran persona, nos llevamos súper bien. Vale, y ahora, ¿qué estás, qué sigue? Ahorita nos estabas contando que te vas a tomar un año sabático, pues, un año de descanso, contanos más sobre eso. Bueno, mira, en este momento, yo en este momento, por ejemplo, ya vine a Estados Unidos, me quedo acá en Estados Unidos un tiempo, la verdad es que la idea es empezar a procesar los papeles para estar acá en Estados Unidos. Entonces, digamos que muchos de los proyectos que yo quiero comenzar en este momento son acá, la parte de la marca de ropa, la parte de la parte artística, audiovisual y todo eso, que es otra parte que es mía, que es Valentina, el otro lado, la otra cara de Valentina es el arte, es la música, es la moda, es todo eso. Entonces, tenemos la Valentina deportista, la Valentina artista. ¿Qué pasa? Entonces, yo un año no voy a poder salir, un año no voy a poder salir de Estados Unidos, pues, porque voy a estar procesando los papeles, voy a estar procesando todo acá. Y voy a estar organizando cosas en mi vida, o sea, no es fácil mudarse de un país a otro y seguir como si nada, seguir viajando cada mes, irse dos semanas. Porque este año yo estuve, en mi casa estuve cero, en mi casa estuve dos semanitas, me iba dos semanas, volví a dos semanas, me iba dos semanas, me iba dos semanas, me iba un mes y medio, volví a dos semanas. Entonces, decidí que bueno, lo que voy a hacer en este momento es, voy a tomarme un año aprovechando que estoy lejos de juegos, lejos, en verdad eso corre rapidísimo, el tiempo está corriendo muy rápido. Entonces, tengo el espacio para llegar a juegos nacionales también, llegar tranquila. Y voy a empezar a hacer un proceso de fortalecerme físicamente, fortalecerme mentalmente, porque siento que ahorita también venía con una carga mental muy alta, tenía momentos de estrés. Entonces, llegué a entrar en una etapa que yo no lo llamo depresión, porque pues no siento que eso haya sido como una depresión, pero sí fue un momento en el que estaba como en un acujero muy fuerte mentalmente. Más o menos hacia enero, digo, febrero, marzo, en el que yo dije, no soy capaz de más, o sea, no quiero más. Yo lloraba después de entrenamiento, llegaba a la casa y solo me encerraba. Que yo dije, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, digamos que entre todo tuve un apoyo, un trabajo con mis entrenadores, con todo el mundo, o sea, con mis compañeros apoyándome mucho. Y me puse a pintar, digamos que la pintar cuadros me canalizó mucho ese tipo de estrés, pero yo dije yo, bueno, o sea, lo logré canalizar, pero siento que tengo que tomarme ese espacio. Si no me tomo ese espacio y sigo como si nada, puedo llegar a los otros olímpicos, puedo participar en los otros olímpicos, pero no voy a estar mentalmente bien, no voy a estar físicamente bien, porque estar compitiendo, estar compitiendo, pues cada dos semanas tampoco me estaba permitiendo adecuar una rutina de físico, o sea, adecuar, a mí me gusta entrenar al gimnasio, o sea, me gusta, sí, a veces soy como poco perezosa para eso, pero ahora lo disfruto, lo disfruto mucho. Y no lo había podido añadir porque me afecta mucho el disparar. Yo llego, por ejemplo, hoy hice físico, hoy estuve entrenando, hoy empecé a traer mi rutina, entonces empecé a traer gimnasio, me le metí todo, entonces estoy así. Y te juro que si hoy voy y disparo, voy a estar así, y no le voy a pegar al mundo hinchado. Entonces, claro, si eso lo hacía durante competencias, o se le quita de competencias, la iba a embarrar, o sea, no iba a ser un carajo en la competencia, así de simple. Entonces, yo dije, este año voy a aprovechar, voy a enfocar en mis proyectos, voy a trabajar en mi marca, voy a trabajar, invertir en mis cosas, voy a empezar en mi contenido audiovisual, mi contenido para redes, porque también me gustaría sacar una parte como más estética en mis redes. Voy a aprovechar ir a los conciertos que me gustan, pues porque a mí me encanta la música electrónica, hay una parte de mí que había tenido que dejar por estar compitiendo. Bueno, decidí dejar, no tenía porque, pues, de poder podía, pero yo decidí dejar a un lado para enfocarme en esta parte. Entonces dije, no, me voy a tomar un año, me voy a tomar un año para mí, un año para cuidarme, o sea, no me puedo abandonar tampoco tanto. Y ya, y a pro chica no podía salir ni entrar, y dije, bueno, no, este añito va a ser, y ya vuelvo para el 2023 preparada, así, regia, apoteósica. Y mientras estés allá, pues, que no puedes salir, y que vas a estar entre conciertos, y entrenando y todo, ¿no se has pensado en hacer algún curso, en aprender a hacer algo nuevo? Sí, mira, yo, pues, estaba en la universidad, me estaba estudiando en la universidad en Georgia, en esta parte ya me encuentro en California, pero estaba estudiando en Georgia, no había podido irme, me estaba haciendo la virtual, pero sí dejarla, porque sentí que no era la manera en la que quería enfocar mi carrera, entonces ahorita mis planes que son, voy a, ahorita solucionar un mundo de cosas, porque estoy en proceso de, de, de dejar algunas cosas asentadas, lo que es la marca, lo que es ya la parte de las redes sociales que explotó de momento a otro, entonces tengo que tomar control de eso, porque está como un caballo sin riendas en este momento. Y, y todo eso ya, la idea es como cuando ya tenga mi rutina organizada, ya sepa qué voy a hacer, voy a empezar unos cursos, ya sea enfocada en la parte de, la parte artística, lo que tengo que aprender de la dirección de arte, lo que tengo que aprender de la parte audiovisual, y todo eso, a pesar de que yo hice dos semestres de audiovisual, entonces, digamos que con un poquito de eso, pero tengo que ya trabajarla más, obvio. Voy a hacer unos cursos, aparte de hacer unos cursos en la parte de, en la parte financiera, o sea, porque es que si yo empecé, monto una empresa y no conozco cómo manejar, cómo no conozco cómo manejar los papeles, no conozco cómo manejar eso, me meten, o sea, eso, me pueden meter chanchullos si yo ni sé, o sea, yo voy a estar como, yo te firmo, si yo te firmo, no, o sea, tengo que aprender, pero todo eso, entonces este espacio voy a aprovecharlo para eso, voy a aprovechar y metérmele con todo y así termine sin tiempo para otras cosas, pero voy a estar trabajando en lo que también va a ser mi futuro, porque como te dije, tú mañana te lesionas en el deporte, ¿y con qué quedas? Suspendí mi carrera, he suspendido ya dos carreras, suspendí diseño de modas, y suspendí comunicación audiovisual, me inscribí a artes, ni siquiera le alcancé a empezar, porque de una me enfoqué al deporte, o sea, eso, entonces no tengo carrera, no tengo inversiones, no tengo empresa, no tengo nada de eso, ¿y yo con qué quedo? Entonces dije, bueno, o sea, en este momento también para mi salud mental y mi tranquilidad, tengo que meterme en una cosa, en un negocio que yo diga, si mañana pasa algo, estoy relajada, estoy tranquila, puedo vivir en paz, o sea, y puedo entrenar y competir por amor, y no por la parte financiera también. Total. Vale, no, muchas gracias por el espacio, tú sabes que, como te lo dije al principio, nosotros desde Deporte Colombiano siempre vamos a estar ahí pendientes, sabes que esta es tu casa, sabes que aquí siempre vamos a estar súper firmes contigo, y muchas gracias por darnos, pues, como este tiempito que tenías. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, la verdad, cualquier cosa que necesiten, cuando quieran volver a hablar, yo feliz. Claro que sí, siempre. Un saludo y muchos saludos por allá. A ustedes, quienes nos vieron, muchas gracias. ¿Qué quiere, qué quiere? Dándole a todos que nos conocemos, conocemos de tiempito. Ay, sí, Valen y yo nos conocemos desde hace tiempito, ahí siempre siguiéndola y haciéndole barra, y no, súper orgullosa de ella que está haciendo mil cosas. No, muchísimas gracias por el espacio, por esa charla tan amena, y por todo, un abracito. Un abracito, chao. Chao, chao.